Damos un momento Por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soy de tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no hacen Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir No sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo ¿Por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Yo soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Dame un momento, por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas Cuando tú me amabas Me sentí a volar contigo Me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no hacen Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé No sé qué decir No sé qué decir No quiero mentir Si dolió Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Pero mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos No sé qué Dame un momento, por favor, sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos, que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella a ti Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Tienen que no hacer Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Miren mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me salió Y no se me sale de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella No sé querer, pero no Todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo Siempre me lo partiste en dos Siempre me ibas a querer Siempre me ibas a querer, pero no Todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos No sé qué decir, no quiero mentir Si me lo partiste en dos Lo partiste en dos Y no me lo partiste en dos Dame un momento, por favor Sigo pensando en tonito dolor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo No se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Quiero tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error No me arrepiento porque aprendí bien En que no hacen Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir No sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo ¿Por qué no la traes más seguido? Ay, qué le digo Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error Fue un error No me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no Todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos O no No me arrepiento Dame un momento, por favor Sigo pensando en tonito dolor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella piel Seguí a tener a la mujer que prometió El amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no hace Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti Mi madre pregunta por ti No sé qué decir Si dolió Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no Todo cambió mi corazón Todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Lo partiste en dos Es que me lo partiste en dos Lo partiste en dos No, todo cambió mi corazón Pero no, todoBruno Dame un momento por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Yo soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Qué bonito olor Cuando tú mires en mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella a ti Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces sido yo Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió mi corazón, me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió mi corazón, me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos ¿Quién no cree la mujer? Dame un momento, por favor Sigo pensando en tonito dolor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo No se me sale de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Solo tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error No me arrepiento porque aprendí bien ¿Qué no hacen? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir Si dolió Si dolió Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos No sé qué decir Dámme un momento por favor Sigo pensando en tu amor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires en mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo No se me salió No se me salió de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas Cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo Me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error No me arrepiento porque aprendí bien Tienen que no hacer Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no Todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo ¿Por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer Que prometió el amor eterno Yo caí muy bien Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error No me arrepiento porque aprendí bien Quien, quien no cree Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no Todo cambió mi corazón Me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos No me arrepiento porque me ibas a querer Dame un momento, por favor Sigo pensando en tonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Solo tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Yo soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Mi bonito olor Cuando tú mires en mis ojos ¿Qué no ves? Que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella a ti Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿En qué no haces? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos No, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Dime un momento, por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú miras mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentí a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Quien, quien no cree Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió, mi corazón me lo partiste en dos Si 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 me lo partiste en dos No, todo cambió, me lo partiste en dos Dame un momento, por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella a ti Soy el tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces sido yo Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir No sé qué decir, no quiero mentir Si dolió Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Diego Condicado Mi madre Es Hannarte Mi madre Los Dame un momento, por favor Sigo pensando en tonito olor Cuando tú miras mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me locabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Tienen que no hacer Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Mi corazón me lo partiste en dos Dame un momento, por favor Sigo pensando en tu bonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente en la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentí a volar contigo Cuando me enlocabas, solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien Fue un error, no me arrepiento que no hace Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Dame un momento por favor Sigo pensando en tonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Solo tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Todo mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Yo soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Dame un momento por favor Sigo pensando en tonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Solo tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no haces Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no quiero mentir ¿Qué? Ay mijo, ¿por qué no la traes más? Siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Lo partiste en dos Dame un momento por favor Sigo pensando en tonito olor Cuando tú mires mis ojos Que no ves que no duermo Mi cuerpo extraña a tu cuerpo Y no se me sale de la mente la forma que bailabas Cuando gritabas, cuando tú me amabas Me sentía a volar contigo, me enlocabas Solo con mirar tus bellos ojos Solo con tocar tu bella Solo tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien En que no hacer Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Todo mi corazón me lo partiste en dos Lo partiste en dos Lo partiste en dos Mi madre pregunta por ti No sé qué decir, no sé qué decir No quiero mentir Ay, mi hijo, ¿por qué no la traes más seguido? Ay, ¿qué le digo? Yo soñé tener a la mujer que prometió el amor eterno Yo caí muy bien cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Fue un error, no me arrepiento porque aprendí bien ¿Quién? ¿Quién no cree? ¿Quién? ¿Quién no cree? Si dolió Cuando dijiste que por vida siempre me ibas a querer Pero no, todo cambió Mi corazón me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos Si me lo partiste en dos ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree? ¿Quién no cree?